La esquina central de la calle 166 West y Audubon del Alto Manhattan fue renombrada Dr. Nasser Michelin Way a iniciativa del concejal del Distrito 10 y Danisa Rodríguez, en honor a los aportes realizados por el galeno de origen dominicano, quien fue fundador del reconocido Hostos Community College del Bronx, uno de los fundadores y el primer gran mariscal del desfile dominicano. Dirigió la Asociación Médica Dominicana de Nueva York y el primer director del Hospital Lincoln y fundador de Alianza Dominicana. Requiere del espíritu del Dr. Michelin. Luchadores por la justicia social rompieron la bandera, orgullosos de compartir el lugar donde nosotros nacimos, pero él no es solamente dominicano, él es latinoamericano, él es árabe, él es nuestro. Es un legado de allá para acá y de aquí para allá, ¿verdad? Y creo que esto nos va a servir de plataforma, saltar el legado del Dr. Nasser Michelin. No es un orgullo solamente para la familia de nosotros, es un orgullo para toda la comunidad dominicana y hispana, así que no hay palabras que yo pueda decir del orgullo que siento para nosotros, para la familia. El evento sirvió de marco para juntar a oficiales electos dominicanos, la Fundación Dr. Nasser Michelin, instituciones como el Consulado Dominicano, Comisionado de Cultura y Activistas Comunitarios Dominicanos, quienes expresaron el orgullo de contar con dominicanos como el Dr. Nasser Michelin, quien nació en San Juan de la Maguana. Para Grupo de Medios Telemicro, Manu Arruéis, Nueva York.